Nosotros estamos tratando todas las mañanas de 10 y media, 11 menos cuarto, tratar de hacer un poco de ruido para que la población se concientice y nos apoye en esta lucha que tenemos de, sobre todo y fundamentalmente, nuestros salarios, porque en la actualidad la salud tiene salarios irrisorios. Bueno, ¿cómo traducimos, describimos esta realidad? ¿Atento a la carga horaria, al trabajo y las responsabilidades que ustedes tienen? Totalmente, o sea, todo el personal de salud tiene alta carga horaria, mucha responsabilidad de trabajo y que no se ve reflejada para nada en nuestros sueldos. Entonces, nuestro pedido es aumento del básico, que el pase de los adicionales que están en negro a blanco y 82% móvil fundamentalmente. Después, otros puntos, otros temas puntuales que ya son de cada profesión dentro de la salud. ¿Ustedes qué están pidiendo en concreto? Y bueno, justamente esto, que nos aumenten el básico, fundamentalmente. Y además estamos pidiendo una ley de salud, una ley que nos ampare, que además con los tiempos que corren, la ley que nos rige, que es la del empleo público, tiene más de 40 años, 50 años. Entonces, es tiempo y momento, después de haber pasado la pandemia y dándose cuenta de lo importante que es la salud, tener una ley de salud que nos ampare, que tengamos derechos como muchos otros, muchas otras profesiones en la provincia. Ahora, ustedes plantearon a autoridades del Ministerio de Salud, del gobierno, a esta situación, ¿qué respuesta tuvieron? Sí, sí, las tenemos planteadas ya hace bastante, pero bueno, hasta ahora no hemos tenido un diálogo concreto y esperamos que esto se pueda hacer realidad hasta antes de las fiestas. En este caso, ¿hablaron con el Ministro? ¿Les dio la esperanza de poder recibirlos? Porque ustedes están autoconvocados y no están nucleados en ningún sector gremial. ¿Esto cómo impacta también en ustedes a la hora de hacer el pedido y tener una respuesta? Sí, exactamente, somos autoconvocados de todos los hospitales de la provincia y bueno, sí, se hace un poquito más difícil quizás no estar nucleados en un gremio, pero bueno, consideramos que no nos hace falta nuclearnos porque tenemos tanto derecho a peticionar como cualquier otro ciudadano. ¿Han tenido alguna persecución, algún llamado a atención? Atento a que, bueno, estar amparado en algún gremio o tener este respaldo tiene otras garantías a la hora de hacer un reclamo salarial. Sí, sí, somos conscientes de ellos, pero bueno, tengan en cuenta ustedes también que nosotros salimos cuando salimos sin perjudicar nuestro horario de trabajo, solamente 15 minutos a media hora que salimos a la calle, volvemos a nuestro sector de trabajo, el viernes pasado hemos hecho una marcha a las 8 y media de la noche, o sea, tratamos principalmente de no perjudicar a nuestros pacientes y tampoco a la gente que está en la calle.